El partido FARC le pidió al gobierno mayores recursos para el proceso de implementación del Acuerdo de Paz. En un debate de control político, el gobierno aseguró que se han girado millonarias partidas para alimentación, proyectos productivos y rentas mensuales de los excombatientes. El partido de las FARC realizó en la Comisión Primera del Senado su primer debate de control político sobre el Acuerdo de Paz, firmado hace dos años en La Habana, Cuba. Para el citante, existe preocupación por el asesinato de exguerrilleros y líderes sociales. 133 hombres y mujeres que firmaron el Acuerdo de Paz, que creyeron en los compromisos del Estado y desafortunadamente hoy en día ya no están. Por su parte, la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez indicó que el gobierno ha estado atento de las denuncias y preocupaciones del partido FARC para contribuir al perfeccionamiento del acuerdo. Este ha sido un gobierno absolutamente serio, enmarcado en el principio de legalidad que ha venido cumpliendo con los compromisos establecidos. Por su parte, senadores de la bancada de gobierno señalaron que después de la firma del acuerdo, la violencia continúa debido a la presencia de grupos disidentes de las FARC. O es que las disidencias de las FARC no existen, senador Gacho, ¿no? Y el ELN no está repotenciado y el EPL no revivió como Lázaro, gracias al acuerdo. En el debate, la directora de la Unidad de Investigación de la Fiscalía, Marta Mancera, reveló que las responsables de la muerte violenta de excombatientes son organizaciones criminales que operan en Cauca, Norte de Santander, Nariño, Antioquia, Putumayo y Arauca.